No, nada, eh. Dime, tomá un poco de aire vos que vamos a hablar con gente de la zona. Dale, descansá un poco vos y tu equipo ahí. Vamos a tomar comunicación con nuestra compañera, nuestra colega Mercedes Ninsi, que tiene una casa allí en el lugar. Mercedes, querida, ¿cómo estás? Ay, hola, estoy muy mal, muy mal. Estaba viendo las imágenes, la casa rosa, que es la que mostraba recién, la de Arcos, la que está frente a la plaza, esta cosa, es nuestra. Y se está llegando el fuego, perdónenme, pero yo estoy muy mal. Es tremendo, es la casa donde yo fui feliz toda mi vida. Esa casa se llama Flor de Durazno. Después el equipo vuelve para el lado de la plaza, la van a ver. Es la casa de Arcos. Flor de Durazno, lo están mostrando ahora, esa es la casa de la familia Buchanan, de Alberto Buchanan, de la hermana Marta Buchanan, la directora de América. Sí, sí. Y de la familia Solari. Ahí están mostrando ahora, a la izquierda, es la casa de Nati. Nati, la cuidadora de nuestra casa, Nati Guevara, divina. Nuestra mujer que nos cocinó toda la vida. Esa es la casa que muestran, esa es la de los Buchanan, que hace un ratito los evacuaron y ahora están en la cumbre. Hablé recién que estaban en la cumbre. Yo justamente el fin de semana estuve almorzando ahí. Claro, recuerdo que el fin de semana vos fuiste para ahí. ¿Y vos te enteraste recién? ¿Vos lo viste recién en imágenes? No, 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 no. O sea, yo sé de todo porque estoy hablando todo el tiempo con la gente de mi pueblo. No pude irme porque vine el lunes para trabajar y no pude irme porque tenía que trabajar. Y ya antes de ayer me había llamado Patricia Sosa porque somos vecinas con Patricia y el fuego estaba llegando a la casa de Patricia. Y bueno, estoy hablando con todos mis padres, entrevistaban a Juan, que es el hijo de mi prima, y estaban mostrando las cabañas de mi primo, de Carlos Martínez de Betancur. ¿Mercedes? Sí, y ¿sabés qué pasa? Que nosotros tenemos un error, viste esas cosas que quedan de cuando yo era chica, que pusimos pinos. Nunca hay que poner pinos cerca de las casas, jamás, 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 porque el pino... Agarra fuego. Tiene mucha resina, sí, y agarra el fuego rapidísimo. ¿Sabés que una pregunta que nos hacemos todos los que estamos viendo esto es que hay mucha casa ahí de veraneo, mucha casa de gente que vive también? Era un lugar de familias muy tradicionales donde había casas muy grandes tipo casco de estancias. Escúchame, ¿tienen seguros contra incendio, Mercedes? No, 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 nuestra casa es la casa de todas, es una casa mítica, donde ahí se firmó, donde estaban viendo ustedes, ahí se firmó la primera película de Carlos Gardel, que se llamó Flor de Durazno. ¿Por eso el nombre de la casa? Flor de Durazno, claro, porque mi tío abuelo, Hugo Wasp, que en realidad se llamaba Gustavo Martínez Ubir y ha escribido en esa casa la novela Flor de Durazno. Después Gardel, en el 1917, filma la película, y bueno, es un pueblo donde van muchos turistas a visitar, ahí al fondo tienen el famoso molino que dicen que lo hizo Eiffel y que lo trajo a Delia Arislao de Olmos a la Argentina, era la mujer de Ambrosio Olmos, del gobernador de Córdoba en la época de Roca, y es un pueblo muy histórico en el cual, yo tuve una infancia muy difícil y fui muy feliz, y cuando yo en Córdoba, habíamos pasado cosas muy difíciles porque se había muerto mi hermana, entonces los veranos, vivíamos a Dolores, vivíamos, y siempre voy, voy todo el tiempo, y recién me he encontrado, pero lo llamé, y sabí, sé a la producción, porque cuando veo que enfocan mi casa, si vuelven para la plaza, ahí van a ver, es la casa de Arcos, está a la derecha de la iglesia y al fondo de la plaza. A ver si el equipo está escuchando, por ahí pueden ir para ahí chicos, no sé si tienen equipo en Córdoba. Te voy diciendo, a quien entrevistaron ustedes recién, recién entrevistaban a mi amigo Eduardo Quevedo, y a la hija, que es ciclista, una ciclista espectacular, y ellos son quienes cuidan la colonia eslovena, porque nosotros nos criamos ahí con los eslovenos, una colonia eslovena, que venían de escapar de Tito, del dictador Tito. Sí. Y bueno, no, y lo que veo es que ese fuego que están mostrando ahora, ya va para San Esteban, porque nosotros estamos entre Capilla del Monte y San Esteban. Dolores es el municipio de... Está en el medio. Es claro, es un cacerío. Bueno, después los campos de los... Claro, un paraje, después los campos de los Olmos se fueron noteando, y bueno, se hicieron muchas casas como la de Patricia Sosa, y las de Amigas de Patricia, la arquitecta de Patricia, bueno, hay un montón de casas ahí de todo ese grupeta. Patricia Sosa también tiene casa ahí, Mercedes. Sí, somos vecinas, somos vecinas, por eso con Patricia estábamos... Porque Patricia, antenoche, cuando el fuego le llegó, el fuego estaba en la estancia de los Grandolis, que está más para el lado de Capilla, le avisan que el fuego está llegando a su casa, y Patricia le dice a la casera que se vaya, que deje. Y ahí estaba, detrás de lo de Patricia Sosa está mi prima, Alejandra Martínez de Metancur, con Luis Luján, el marido. Bueno, y el otro chico que entrevistaban, que tenía unos 30 años, es Juan. Que tenía una tristeza enorme, que hablaba recién. Ahora, estas imágenes que estamos viendo son en vivo, son imágenes de este momento. Sí, 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 pero es tremendo, pero es tremendo porque hace mucho que no llueve, nosotros le pedíamos a la Virgen de nuestros dolores, que es la Virgen que nosotros el domingo estuvimos en la fiesta patronal, el domingo. Sí, yo recuerdo que vos contaste que tuviste que ir en micro porque estaba justo el paro de aviones. Claro, y una fiesta lindísima que tuvimos con mi hija Florencia y todos rezándole a la Virgen de los dolores para que llueva. Porque ahora, con un viento de 60 kilómetros por hora, los aviones hidrantes no se pueden mantener. Ahí tenemos el vique, el cajón, en Capilla del Monte, donde pueden tomar agua. O sea, puede abastecerse de agua el avión hidrante, pero semejante viento es tremendo. Mercedes, acá estábamos viendo, vos decías que el fuego va para San Esteban. San Esteban, para que la gente se ubique, es al lado de Los Cocos, ¿no? Que es un punto hiperturístico. Claro, si vos vas por la ruta 38 desde Carlos Párez de Córdoba hacia Cruz de Leyes y hacia Capilla del Monte, a la derecha está la cumbre y después Los Cocos, y frente a Los Cocos, a la izquierda, está San Esteban. Nosotros también empezamos a la izquierda, y después seis kilómetros más adelante está Capilla del Monte. Nosotros estamos exactamente a seis kilómetros de Capilla del Monte. Somos todas familias amigas de toda la vida, desde nuestros diez abuelos. Claro, se criaron juntos. Nos hemos criado tal cual. Y tuvimos la gracia de Dios que mi abuela, Mercedes Terrero, nos dejó de herencia a la casa. Es una casa de... La nuestra es del... ¿De qué año? Es de 1900. Es una casa divina, mítica, donde no hay... Donde pasó todo el mundo, porque guitarreadas, fiestas... Es una casa divina, donde nos juntamos toda la familia todos los febreros. Todos los hermanos vamos con todos los hijos, con mi mamá, con mi papá que murió hace poco. Y bueno, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero todos los momentos más felices de mi vida los pasé ahí, por eso vuelvo siempre. Claro. ¿Qué Mercedes... Mercedes... Perdónenme porque están acostumbrados que yo les primicia y siento que me pone muy mal. No, es durísimo escucharte y al mismo tiempo, digo, podés expresar el dolor que siente mucha gente, ¿no? Muchos vecinos que están allí. Bueno, la verdad que estás expresando lo que tantos otros están sufriendo en este momento, ¿no? Lo que pasa detrás de un incendio, lo que se lleva al fuego. Lo que se lleva al fuego. Lo que se lleva al fuego. Lo que pasa es que el frente de nuestra casa, a la mano derecha, hay dos pinos. Y el pino agarra la resina de nada. Y nosotros tenemos, como toda casa colonial española, la típica casa de arcos rosa, la parte de adentro de los techos, son techos antiquísimos de madera preciosos. Por fuera no. Pero por arriba no, pero por abajo sí. ¿Por afuera tenés tejas? No, no, no. En la parte de adelante es chape, en la parte de atrás es... Ay, mirá, la casa que están enfocando ahora es la de Alicia Solari y su marido, Alberto Buchanan. Mercedes, vos decís que te avisaron... Alberto me contaba que es el hermano de Marta Buchanan, la gerenta de América. Te avisaron anoche... Como salimos de todas las vidas. Te avisaron anoche de esto. ¿Qué te decía el primer mensaje? Antenoche me avisa el marido de mi prima, Luis Luján, que ha estado incendiarse el pueblo. Le mandó video, yo lo puse en Instagram. Y a las 3 de la mañana me avisa Patricia Sosa también. Pero después el fuego se frena. De hecho, había habido incendio la semana pasada, pero la fiesta de la Virgen no pasó nada, fue multitudinaria, se había apagado absolutamente el fuego. En ese momento el fuego estaba del otro lado de la ruta, más para el lado de San Esteban. ¿Es la ruta 38 esa? La ruta nacional 38 que comunica Córdoba con La Rioja y Catamarca. Mercedes, ¿en algún otro momento tuvieron el fuego tan cerca como ahora? Sí, yo cuando era chica me acuerdo que en una fiesta patronal justo en esta época, un 15 de septiembre más o menos, me acuerdo que el fuego agarró la casa que en ese momento era la de los domatos que está al frente de casa, es una de arco blanca, muy bonita, una casa antigua. Y me acuerdo que el fuego como que le borró 10 pinos en 2 segundos. Fue impresionante. Y nosotros como en esa época no existían los camiones hidrantes ni los aviones hidrantes ni nada, con los baldes de agua las cargábamos en la plaza y les llenábamos la mochila a los bomberos. Ustedes ayudaban a los bomberos, mirá. Claro, nosotros... Sí, sí, que nosotros mismos apagamos el fuego. ¿Entendés? Porque esto es... ¿Hay piletas ahí? ¿Las casas tienen piletas en general o no? En general no, porque nosotros vamos al río, tenemos la costumbre de Córdoba a ir al río. Así que la mayoría de casas... Los de novenos sí, porque tienen la colonia Rodolfo Jalzelich, ellos tienen piletas, pero es común que uno vaya al río de Dolores o el de San Marcos. Y ahí dijiste que Villa Dolores es un cacerío. ¿Cuánta gente vive ahí? No, 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 ojo, espérate. La gente cree que es Villa Dolores. Ah, no, es Dolores. Mi nombre es Dolores de Punilla. Villa Dolores queda en la Sierra Grande, nada que ver, queda en la otra punta. Bueno, y ahí en Dolores... Es Dolores de Punilla es un cacerío. ¿Y cuánta gente vive ahí? Y mirá, cuando yo era chica éramos 20, 30, pero ahora hay muchas casas, se hicieron para el lado de la casa de Patricia Sosa, hubo un loteo y se hicieron muchas viviendas ahí. Recién decía un vecino, 100. Se diría que habrá 200 personas. Ah, bueno, un vecino habla de 100. Ah, bueno, puede ser que 200 en verano, porque la gente, mucha gente de Buenos Aires, hay cerca hasta la casa de los Sánchez Clarías también. Hay mucha gente de Buenos Aires que tiene casas ahí y que va a ir a dañar. Claro. Eso lo va a pequeño, ¿no? Y lo que enfocaban ustedes, cuando le hacían nota a Eduardo Quevedo, con su hija, con Zoe, lo que estaban enfocando era el algarrobo histórico que tenemos, que tiene más de 300 años, este algarrobo que le decimos al club, porque nos sentamos todos los del pueblo ahí a conversar que era frente a la plaza, en la calle. Es muy fuerte porque estás contando, digo, estás dando las vivencias que ustedes tienen o han tenido durante todos estos años debajo de un algarrobo, en una parrilla, en un patio, digo, la historia de cada pino. Cada rinconcito de este lugar que estamos viendo tiene historia. Mercés, para vos, para todos. Claro, porque nosotros no hemos criado de otra forma, mirando la naturaleza, no nos importa mucho la plata ni nada de esas cosas, forjando la familia y la amistad. Y en el pueblo nuestro somos todos muy amigos, pero somos amigos desde mis bisabuelos, ¿entendés? Claro, claro. Generación en generación. Pero toda la vida, ahí al frente de la colonia Lovena y del árbol está la Casa San Sebastián, que es un lugar que es el Instituto del Menor, que quedó abandonado, que había sido de Adelia, Islados de Olmos, que está al borde del derrumbe. Y que estamos siempre tratando de que alguna vez se arregle, pero ahora, ¿cómo? Porque viste que vos una casa la podés arreglar, no tenés un mango, pero ponele que uno fuera rica la puede arreglar. Pero la naturaleza no tiene reparación. Y el monte, no hay nada que ame más en mi vida que el monte. Me emociona el monte, ¿entendés? La vista al mar, el monte es una cosa que los que somos de las tierras nos encanta y desgraciadamente el monte no se puede recuperar.